Hoy esta tarde, cuando venía a salir al consultorio, a trabajar, al consultorio ahí en el Centro Médico de Toro Valle, veo que la Junta Central Electoral está reunida con los representantes de los partidos. En el ratico que estuve ahí, habría que preguntarse, ¿quiénes son los representantes de los partidos? Primero, tú te preguntas, ¿con quién están reunidos las Junta Central Electoral? Tú dices, ¿quiénes son los representantes de ese partido? Y son más bandidos que los otros bandidos, o tan bandidos como los otros bandidos. En eso, habló alguien, pero después le tocó a este que está aquí. Le tocó a este que está aquí. Le tocó al hijo de Vincho Castillo, el hijo de Vincho Castillo. Mírenlo ahí, ese que está ahí. Y cualquiera que veía ese charlatán de los Vincho Castillo, charlatán de los Vincho Castillo. Le traigo a este recorte, y este señor habla con esa seguridad y con ese dramatismo que lo aprendió del papá. Con esa pendejada hipócrita que aprendió del papá, pidiendo que la Junta sea cambiada. Ete, el hijo de Vincho, llegara al consultorio, voy a la computadora y le digo a la persona que trabaja conmigo, Búscame la historia del fraude electoral del 1978. En el 1978, cuando gana Antonio Guzmán, quien estaba en el poder era Balaguer. Y Balaguer, ese rastrero que debió morir en la época de Trujillo, junto con Trujillo, dice así esta partecita del 1978. Y el papá de estos muchachos, de Vincho, Vincho fue parte defensor del fraude electoral del 78. Ese Vincho, ese hijo, los hijos, todos que hoy hablan como si ellos fueran los máximos. Ustedes ven cómo el país retrocede. Y oye, este tipo pedía a los miembros de la Junta que habían que quitarlo de ahí. Pero oye bien, ¿quiénes fueron los que defendieron el fraude? El que encabezó el fraude electoral del 78 fue Vincho Castillo, organizó y defendió y lo ganó el fraude. Ganó parte del fraude. Oigan lo que dice la historia, búsquenlo ahí en cualquier computadora. Se conoce como fallo histórico el fraude electoral perpetrado en República Dominicana por Joaquín Balaguer. Y yo le agrego, el perverso. En las elecciones de 1978, donde pudo alterar los... Pudo alterar Balaguer a través de Vincho, los Vincho, los resultados. Y así obtener la mayoría del Senado y una representación muy superior a la que realmente le correspondía. Esos son los Vincho, ese fue el carajo que habló hoy. Entonces tú no puedes concidir en esta lucha de lo que pasó el domingo con los Vincho. Tú no puedes concidir. Tú no puedes concidir. Tú no puedes concidir con los Vincho, ni puedes concidir con Danilo, que otro corrupto, que fue la continuación de los 12 años de Leonel, ha sido la continuación. Esto tiene que ser creativo. Esto hay que pensar en función de otra cosa. ¿Cuál? Organizar este pueblo, que no hay un mínimo de conciencia del pueblo. Es trabajar como lo evangélico. Evangélico, esos evangélicos o protestantes, los que andan vendiendo la revista Despertar. Que andan haciendo un trabajo de cara a cara a la gente. Me encanta la actitud de esa gente. Es ahí, coño, ahí, ahí, sin decantar mañana, pasado, lo ves tú parado en un sitio. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Los que amamos y queremos concluir una patria diferente. Hay una novela de un filósofo de los últimos, el mejor filósofo del siglo XX, Jean-Paul Sartre, que se llama La Náusea. Cuando yo vi al hijo de Vincho hablando hoy por televisión, me dio ese fenómeno de la novela, La Náusea. Me dio náusea ver ese tipo, que la familia entera fue parte del fraude electoral que creó Balaguer en el 1978. Y miren aquí esta fecha. Balaguer no era el hombre destinado para después de una guerra de abril quedar como presidente en el 1966. Ahí intervinieron los norteamericanos. Los yanquis no impusieron a Balaguer. En el 1970, ya Balaguer, el pueblo no le caía bien y también le agregó fraude. En el 1974, también Balaguer le agregó fraude. Y en el 1978, también le abrió, creó fraude. Y los vinchos se chapearon todos esos años, siendo el abogado y el defensor de esos fraudes. Entonces, ahora, voy a contidir yo con esos carajos. Mi lucha tiene que ser sin inclinarme hacia Danilo, hacia el PLD o hacia la fuerza del pueblo, porque son unos bandidos. La lucha no puede ser inclinándome para allá. Si me inclino, estoy tan perdido como Danilo.